El canto de Neruda de Stalingrado, escrito, se diría, a sangre y fuego, sin riesgo de imitarlo, me ha inspirado este canto de amor a mi dorrego. Loora sus tenaces fundadores, los pioneros de espíritu manchego, por ellos el mayor de los loores, este canto de amor a mi dorrego. Por sus fecundas tierras de labranza que rotura y que siembra el buen labriego, le canto con la voz de su alabanza este canto de amor a mi dorrego. Lleguen voces de Faro, Calvo, Irene y de Oriente y de Gil, y sean luego un coro que alce unánime y peregne este canto de amor a mi dorrego. Igual descalcia el zorro, guisazola San Román, y algún otro que no agrego, acrecerán en gigantesca ola este canto de amor a mi dorrego. Y así también su biaurre y aparicio, junto con los demás, todo en juego, que a todos por igual será propicio, este canto de amor a mi dorrego. Y por dejar mi nombre unido al suyo, pueblo de mi niñez honrado lego, de todo corazón, con todo orgullo, este canto de amor a mi dorrego. Canto de amor a mi dorrego, de Isidro Álvarez Alonso. Vecinos, estamos reunidos esta mañana para celebrar el centésimo trigésimo sexto aniversario de la creación del partido de Coronel Dorrego. Sean ustedes bienvenidos y por quienes hicieron posible que nosotros tengamos esta hermosa casa al sur de la provincia de Buenos Aires, elevemos un aplauso. Preside este acto el señor Intendente Municipal Juan Carlos Chalde y le acompañan al señor Presidente del Consejo Deliberante Casiano Gutiérrez y señores concejales, señora Presidenta del Consejo Escolar Gabriela Batista y señores consejeros escolares, señora inspectora, jefe distictal, profesora Eugenia de Dios, secretaria de Asuntos Docente, Silda Torres, señor delegado municipal en Oriente, Patricio Bertone, señor delegado municipal en El Perdido, Alejandro Danuncio, señor subdelegado en Marisol, Raúl Bonin, representantes de los medios de prensa, además miembros del Departamento Ejecutivo, vecinos de Coronel Dorrego. Los acompañan, EP número 13 de Faro, Jirín 4 de Faro, Escuela de Educación Artística número 1, Jirín 33 de Estación Gil, Jardín Rural número 1, número 7, Escuela 2, Aparicio, Hipólito Yrigoyen, Escuela 32, Pedro Hogar, Escuela 10 de Calvo, Escuela de Educación Especial 501, Escuela de Educación Especial número 502, Centro Educativo Complementario número 801, Escuela Primaria número 1, Bernardino Rivadavia, Escuela Primaria número 7, Domingo Faustino Sarmiento, Escuela Primaria número 19, Narciso Laprida, Escuela Primaria número 21, Coronel Manuel Dorrego, CENS número 451, Escuela 16, Paraje La Luna, Colegio Manolo El Grano, Jardín de Infantes 901, Jardín de Infantes número 904, Jardín de Infantes 906, Escuela de Educación Secundaria número 2, Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1, Escuela de Educación Secundaria Agraria número 1, Instituto San José, Instituto Maestro Lequerica, Instituto de Formación Docente número 62, Iris Galisteo, Centro de Formación Profesional número 401, Escuela 25 de Loma Chata, Escuela 4 de El Perdido, Escuela Secundaria 3 de El Perdido, Jardín 907, Elvira Ferretti de San Román, Centro de Educación Física número 153, Agrupación Amigos del Folclore, Asociación Española de Socorros Mutuos, Asociación Integral del Discapacitado, Asociación Italiana de Socorros Mutuos, Asociación de Protección y Amparo al Niño, Centro de Castilla y León, Centro de Investigación e Información Educativa, CIE, Club Atlético Independiente, Escuela de Patín Ferroviario, Club Deportivo Sarmiento, Club Social Tano Argentino, Escuela de Básquet, Vila Américo Brusa, Grupo Scout, La Inmaculada Peña Nativista de Coronel Dorrego, Sociedad Rural de Coronel Dorrego, Sociedad Unión Siria, Bomberos Voluntarios de Coronel Dorrego. Desde el tope del mástil, ondeará con orgullo los colores de una patria noble y desde allí, acunará los sueños de los que vivimos al sur de la provincia cuando se celebra el aniversario de nuestro terruño. Se izarán las banderas, invitamos para ello, la bandera nacional, el Intendente Juan Carlos Chalde, junto a la vecina Aide Jalif, la bandera bonaerense, el Presidente del Consejo Deliberante, Casiano Gutiérrez, junto a Juan Ubería, la bandera distrital, la Presidenta del Consejo Escolar, Gabriela Batista, junto a la creadora de la enseña local, Nora Censi. Gracias. Alta en el cielo, una águila guerrera, audaz velera, ha vuelto triunfar. Azul unará del color del cielo, azul unará del color del mar. Así en el alta, aurora y radial, punta de flecha, el radio rojo imita y forma espera al curcurado cuello. El ala de España, el águila es bandera, es la bandera de la patria mía, del sol nacida en que ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida en que ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida en que ha dado Dios. ¡Gracias! Es tan contundente que su eficacia en la tarea de emocionarnos a todos juntos es totalmente inapelable. Dejemos entonces que nuestra voz muestre las ganas que tenemos de cantarlo con todo el corazón a su disposición. Entonaremos en esta plaza las estrofas del himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 Seguidamente, y para referirse a esta fecha tan especial para los dorreguenses en su conjunto, dejará un mensaje el señor Intendente Municipal de Coronel Dorrego. Habla el contador Juan Carlos Chalde. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todas las autoridades que nos acompañan, municipales, educativas, policiales, instituciones, instituciones educativas, civiles, jóvenes, alumnos, vecinos. Estamos hoy reunidos aquí al costado de la plaza para celebrar un nuevo aniversario, el número 136 de la creación de nuestro partido. En este breve tiempo que llevo ejerciendo este cargo de Intendente Municipal, he tenido jornadas muy intensas, no solamente por la labor propia del Intendente para la cual le he asumido con muchísimo compromiso, dedicación y ganas, sino también por todas las emociones, por todas las muestras de gratitud, afecto y acompañamiento que he percibido a lo largo y a lo ancho de todo el distrito. Y hoy es uno de esos momentos también en que las emociones nos van ganando por dentro. Y cuando vemos flamear las banderas uno no puede dejar de conmoverse. Así que con estos sentimientos y pensando en aquellos hombres y mujeres que con gran esfuerzo, coraje, dedicación, compromiso, fueron creando nuestra ciudad cabecera y después nuestro distrito de Coronel Dorrego son nuestros precursores. Épocas difíciles seguramente y los logros se fueron haciendo de esa manera, con trabajo, esfuerzo, coraje. Hoy, en este fin de 2023, también, como estamos acostumbrados los argentinos, decimos que estamos pasando momentos difíciles. Hace pocos días ha terminado su mandato un gobierno nacional que nos ha dejado una economía en muy mal estado, con una inflación en niveles insostenibles que deteriora permanentemente el ingreso de la gran mayoría de los argentinos y las argentinas. Y ha asumido un nuevo gobierno que está dispuesto a corregir deficiencias y déficit del Estado, sobre todo, en forma muy rápida y drástica. Sabemos que eso significa dificultades económicas y financieras en, al menos, un plazo, un tiempo. Estamos dispuestos a trabajar, a poner el hombro entre todos, todos juntos. Estamos dispuestos a tomar decisiones que en estos contextos generalmente son, a veces, antipáticas. Pero vamos con el criterio de resolver con participación de la comunidad, con diálogo, con consenso, buscando que esas decisiones sean las más acertadas posibles. Queremos estar cerca de los que más necesitan. Por eso hemos decidido algunas actividades que se van a hacer ahora acá, en el verano, en la plaza, tal vez en alguna de las plazas de barrio, actividades recreativas. Continúa el programa de la escuela de verano, tanto en Dorrego, la pileta municipal del Perdido, en Oriente también. Porque estamos tratando de que aquellos que tienen menos posibilidades de tomarse unas vacaciones, de salir, de pasear, tengan sus momentos de recreación. Son decisiones, como siempre, todas pueden ser compartidas o no, pero les contamos con total sinceridad por dónde vamos. También creo que es oportuno decirles en este momento que, bueno, dada estas circunstancias, probablemente no haya gran cantidad de obras en este año, pero sí estamos abocados a terminar la obra del Centro de Emergencias Médicas, el Shock Room, que va a permitir tener una atención a pacientes en situaciones críticas de calidad y un mejoramiento de lo que llamamos la guardia. Lo vamos a terminar. Estamos con un plan de viviendas en marcha, que ya ha comenzado su ejecución. Deseamos, rogamos, fervientemente, que el financiamiento no se corte, porque es una necesidad muy importante del distrito. También en esta semana hemos enviado al Consejo Deliberante una ordenanza para poder hacer algunas cuadras de cordón cuneta. y quizás no podamos hacer más cantidad de obras grandes, pero sí, como les decía recién, vamos a estar con nuestras actividades lo más cerca posible de la gente. De ustedes, de nosotros, de cada uno. Es un momento... No me quiero extender con esas cosas para no hacerlo largo, pero es un momento en que vamos a suplir y estoy seguro que va a ser así, porque este marco que tenemos hoy en esta celebración de aniversario nos muestra que los dorreguenses, dorreguenses como distrito, estamos muy unidos para trabajar. Hace pocos días tuvimos un evento que nos ha conmocionado, un temporal que nos ha conmovido. En nuestro distrito no fue tan fuerte, pero en la vecina ciudad de Bahía Blanca sí, con lamentables pérdidas humanas. Y pudimos resolver, en el caso nuestro, las necesidades de las viviendas que sufrieron voladuras de techo y otros deterioros. Pudimos resolverlas, estamos trabajando en eso, pero ya tenemos la mayor parte de los materiales para hacerlo, en conjunto con la provincia de Buenos Aires. Y eso también lo quiero destacar, porque la respuesta ha sido muy rápida y muy positiva. Así que bueno, como para ir terminando, les quiero agradecer. agradecer a cada una de las instituciones educativas, con sus directivos y con sus alumnos, sus abanderados, a cada una de las instituciones civiles que nos acompañan, a todos los vecinos que se han acercado. Y quiero decirles que entre todos, con este compromiso, con estas ganas, con este ejemplo que estamos viendo en este acto, vamos a ir transitando de la mejor manera estas épocas, y sobre todo, nunca perdiendo de vista los sueños que tenemos. Así, como hace 136 años siguieron sus sueños para crear nuestro distrito, seguiremos con nuestros sueños para concretar todos los deseos que anhelamos. que tengan un muy feliz fin de año y un muy buen año 2024. Muchas gracias. Se cumplen hoy 17 años de la primera vez que se hizo en esta plaza la bandera distrital. muchos de los que estábamos acá lo recordamos patente en ese momento, por lo emotivo. Y esta bandera del distrito la hemos visto ondear, uno se ha sacado fotos, la hemos visto en redes sociales ondeando en distintos lugares del país, porque cada uno que ha viajado ha llevado su bandera distrital para mostrársela al país, para mostrarle los colores de su tierra hechos bandera. La identidad de su patria chica hecha bandera. Y creo que es lo que pensó fundamentalmente, imagino, la creadora. Por eso, atendiendo a ese aniversario, se va a rendir un homenaje a su creadora, Nora Sensi. Se le va a entregar un presente, para ello convocamos a Juan Chalde, señor Intendente Municipal. Ahí Sofía le está acercando el presente que se le va a entregar. A Nora Sensi, creadora del símbolo que nos identifica, la bandera distrital de Coronel Dorrego. ¡Aplausos! Aplausos. 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 Y en el final del acto vamos a convocar a un músico que como comenzó siendo niño, es muy joven, pero como comenzó siendo muy niño a cantar en los escenarios, tiene muchísima experiencia. Emanuel Daddario. Yo nací en el 90, quiso el destino, que fueran las mostazas mi apelativo, que fueran las mostazas mi apelativo. Después el viento dijo, será endorrego, y la tierra dormida le dio su acento, y la tierra dormida le dio su acento. Yo tengo un triunfo pampa que ha florecido, de españoles, criollos y lingos, la sangre del indiaje guarda mi sino. Llevo una flor de cardo como bandera, hinchida de esperanza y sangre nueva, hinchida de esperanza y sangre nueva. Al sur de Buenos Aires mi canto sueña, con un triunfo del hombre que hermana y ciega, bajo la cruz del viento, canto y estrella. Yo tengo un triunfo pampa que ha florecido, con brazos españoles, criollos y gringos, la sangre del indiaje guarda mi sino. Yo tengo un triunfo pampa que ha florecido, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ahí algo salió. Cristian me convocó el martes para participar del acto, y bueno, no le podía fallar a un amigo, así que aprendimos la letra, más o menos, y la leímos, y bueno, salió como salió. Así que muchas gracias por la invitación, y me voy a despedir con este poema de don José Curbelo, que le hizo a Manuel Dorrego. Muchísimas gracias. Argentino, americano, en la idea y en los hechos, impulsivo y corajudo en los embates guerreros, recibió sendas heridas en Zanzana y Nazareno, y le pidió a sus soldados para seguir combatiendo, lo alzaran sobre el caballo. Así fue Manuel Dorrego. Temperamental en todo, bromista en los campamentos, pudo hasta indisciplinarse, pero puesto en el gobierno, supo muy bien lo que hacía en defensa de su pueblo, ni emperador de Brasil, ni centralismo porteño, entreveraron las huellas que marcó Manuel Dorrego. Allá por el 26, diputado en el Congreso, pedía el derecho cívico de los sirvientes a sueldo, excluidos de votar, con el absurdo derecho que el depender de un patrón actaría sus pensamientos. En defensa del humilde, se alzó el verbo de Dorrego. Del 27 al 28, en su gestión de gobierno, propulsó el federalismo que siempre fuera su credo, y cayó buscando luz. Entre las sombras, envuelto, no pudo montar de vuelta como lo hizo en Nazareno, y en un 13 de diciembre, se apagó Manuel Dorrego. Allá en la estancia de Almeida, se ordenó el fusilamiento. Con un pañuelo amarillo, sus ojos se enceguecieron, cuando el padre Juan José, lo acompañaba en silencio. Sonaron ocho disparos, y quedó escrito en un pliego, cartas para esposa e hija, que Dios proteja mi suelo, ahorren, ahorren sangre de venganza. Firmado, Manuel Dorrego. Claro, que le hablen de federalismo, de libertad, de lucha por los derechos de los desposeídos, a estos chicos que hablan de Manuel Dorrego, con el corazón en la mano. No es poco. Hemos celebrado el aniversario del coronel Dorrego, del distrito del coronel Dorrego, y tenemos que tener una alegría, tenemos que mostrar una alegría, porque no la merecemos, porque estamos llegando a fin de año, y nuestro lugar en el mundo, que es este distrito, sigue siendo tan bonito que nos emociona. Tiene tantas cosas para admirarle, que nos tiene que hacer sentir orgullosos. Muchísimas gracias por haber venido. Feliz aniversario. Con un aplauso, despedimos el retiro de las banderas de ceremonia. Aplausos. 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 Aplausos.